Definitivamente, Gennady Golokin está asociado al Canelo Álvarez. El mexicano no ha tenido ningún otro rival como el kazajo, completando estos dos hombres tres peleas. Desde hace varios años, los dos han tenido los cinturones más importantes en sus categorías. Definitivamente no hay otros peleadores en este rango de peso que sean más importantes que ellos dos. Pero esto no es solamente una disputa deportiva. Según palabras del mismo Canelo Álvarez, esto ya es personal. En los preparativos para la tercera pelea entre los dos púgiles, se ha visto muy amargado al Canelo Álvarez, lanzando palabras hirientes como llamar al kazajo imbécil, además de en reiteradas oportunidades hacerlo ver como un hipócrita, diciéndose en cosas hirientes tanto de un lado para el otro. Pero esto de que se traten tan mal y se miren como si quisiesen acabar el otro, no fue siempre lo mismo. Hace 11 años, las cosas eran diferentes, que hasta en el rostro de los dos se veía más humildad e ilusión. Así que bienvenidos a este video, donde afrontaremos la historia de estos dos púgiles, donde en algún momento parecían amigos y cómo ha escalado todo hasta hoy, en el cual parece que pasaran de rivales a enemigos. Así que bienvenidos a este video. No corras la siguiente vez, a ver si no te bloquean. Y te hablo a ti porque tu peleador no dice nada. No corras. Eres el que más abre el hocico. No corras. En el año 2011, el Canelo Álvarez hizo dos peleas. En la primera contra Matthew Hutton, ganó el título WVC de Super Welter. Y su siguiente encuentro sería contra Ryan Rutz, el 18 de junio del 2011. En el intermedio de estas dos peleas, el Canelo Álvarez decidió buscar otra alternativa para romper la zona de confort en la que había llegado. Así que en esos momentos, conoció a Gennady Golokin, asistiendo a su lugar de entrenamiento. Para ese entonces, Gennady ya era un peleador más experimentado, ya que el peleador kazajo tiene más años que el Canelo. Para el 2011, Triple G tuvo dos peleas, contra Cassino Zuma y contra la Juan Simon. Las dos peleas las ganó por knockout. Para ese momento, Golokin ya tenía el cinturón de peso mediano de la IBO. Para este mismo año, coincidió con el Canelo Álvarez para hacer los dos sparris. Eran cosas que no se habían planeado, pero se dieron. Tanto el entrenador Eddie Reynoso, como Abel Sánchez por parte de Golokin, vieron este encuentro factible. Así que los dos se reunieron por varias oportunidades, en el que el Canelo se convertiría en el sparring de Golokin. Según uno de los editores de la revista de Reyn, que años más tarde terminaría diciendo que estuvo presente en las peleas como sparring que tuvieron estos dos rivales. Era la primera vez que Gennady Golokin y el Canelo Álvarez se enfrentarían sobre un cuadrilátero, esta vez solo como preparación, sin saber lo que les tenía preparado el destino a los dos. El encuentro fue productivo para los dos, un buen intercambio de golpes y además parecía ser que nacía una amistad. La mirada de humildad en los dos rivales se notaba a lenguas. El Canelo Álvarez se veía un poco más tranquilo y de alguna manera con una mirada más amigable. Fueron tres semanas en las que los dos se subieron varias veces al cuadrilátero, enriqueciendo cada uno su carrera deportiva por su lado. Habían tenido tanto feeling en ese 2011 que cuando el Canelo Álvarez peleó con Floyd Mayweather, pocos creían en el Canelo, pero uno de los pocos peleadores que creían en él era Gennady Golokin, quien dijo en una entrevista a ESPN, el Canelo es mi amigo, es mi hermano, y lo apoyaba para pelear contra Mayweather. Pero los dos tomaron un camino diferente, sin embargo estaban en el mismo deporte, y seis años más tarde, los dos se ubicaron en la misma categoría. El 18 de marzo del 2017, Gennady Golokin le gana a Daniel Jacobs, consiguiendo el título WAWC, IBF e IBO. Por otro lado el Canelo, el 6 de mayo del 2017, había derrotado a Julio César Chávez Jr., y subía de categoría en la categoría que estaba reinando Gennady Golokin. Para el primer encuentro las cosas estaban muy tranquilas, pero todo hay que decirlo. Tanto el Canelo como su equipo empezaron a calentar la pelea, pues la primera vez que se vieron sobre un cuadrilátero y que se sabía que los dos se iban a enfrentar en septiembre del 2017, Eddie Reynoso le dio la mano a Golokin en una evidente forma de desprecio, y se les notaba cierta tensión, aunque Golokin se veía más tranquilo. Al final de este encuentro, el Canelo acabó nada amigable el intercambio de palabras. Después de que Golokin le deseara suerte, y el Canelo le contestara lo siguiente. La suerte es para los mediocres, mi amigo. La suerte es para los mediocres. Fue evidente el malestar en la cara de Golokin, prácticamente se sentía esto como una humillación delante del público. El 16 de septiembre de ese mismo año, se vieron la cara los dos en una pelea de 12 rounds intensos, en donde la pelea terminó en empate. Esto tenía que tener una revancha, y para el 2018, un año después, los dos se enfrentaron, pero en medio de estas dos peleas, pasaron muchas cosas. Al Canelo le salió un positivo por Clembuterol, según los reportes, era una cantidad muy mínima, y le creyeron al peleador mexicano, que dijo que era por consumo de una carne contaminada. Triple G quedó herido con el empate con el Canelo, y cuando salió el positivo del Canelo, sacó toda esa frustración que tenía dentro, acusando al Canelo de no tener respeto por el boxeo, y que la justificación de comer carne contaminada no era suficiente. Además, Triple G dijo que esto no era una excusa para un deportista de élite. Estas palabras hicieron hervir más la sangre del Canelo. Mientras que pasó los seis meses de sanción, la pelea se tuvo que dar. En ese 2018, pero antes de esto, hubo un cara a cara entre los dos, donde el Canelo se fue calentando y terminaron diciéndose lo siguiente. Abel Sánchez acusó de correlón al mexicano, y como saben, acusar a un mexicano de esto es una falta de respeto, pues eso no es lo que se considera cuando se habla del estilo mexicano. Una de las cosas que más le duelen al Canelo es que le digan que no pelea como un mexicano. Ya toda la diplomacia que tenían antes de la primera pelea se había perdido, y para el segundo encuentro los ánimos estaban más calientes. Afortunadamente para el Canelo, ese septiembre del 2018, se salió con las suyas y ganó la pelea contra Gennady Colóquín por decisión, llevándose los títulos WA, IBO, WVC y The Ring, y conseguía la victoria más importante de su carrera. La decisión fue polémica, pues algunos decían que sí ganó el Canelo, pero otros consideraban que si no era empate, había ganado The Lucky. Volvieron los dos y tomaron caminos diferentes, pero todo mundo sabía que esto tenía que tener un tercer encuentro. El 2018 no se dijo nada de esto, ya los espectadores veían esto como una pelea que no se iba a dar, pero en el 2022 fue anunciado el tercer encuentro entre estos dos rivales, antes de la pelea. Los dos peleadores se enfrentaron en varias ocasiones en cara a cara, pero hay una cosa que es muy evidente, el Canelo en todos los careos contra Golóquín de esta tercera pelea, se ha visto muy amargado, mirando a Golóquín con mucho rencor. Y aunque Golóquín ha tratado de guardar la calma, el Canelo le ha dicho en varias ocasiones que es un hipócrita, que una cosa es lo que muestra ahí, pero otra cosa es lo que se muestra en otros sitios. Lo cierto del caso es que puede haber pasado muchas cosas tras bambalinas y no se sepa mucho, pero el Canelo con su cara de amargado y con su rencor contra Gennady Golóquín, solo muestra que está realmente herido y que sus palabras de que esto es algo personal, no parecen ser solo show para vender la pelea, sino que parecen reales. Todas estas palabras hirientes entre los dos, solo hacen crecer la expectativa para el tercer encuentro, que seguramente quien gane y si es por knockout, se tendrá que llevar al respeto del otro, por mucho que su rival se resista. Al final de cuentas la disciplina, la condición física, al último se impone al talento, a las cualidades que tenga sobre otro boxeador. El Canelo pone en juego sus cinturones de peso super mediano, pero lastimosamente Golóquín ya tiene 40 años, así que el resultado de la pelea es discreto. Si te gustó este video, suscríbete para vernos en el siguiente encuentro. Si Dios nos presta la vida, bye.